Viernes de juegos políticos, intensos, curiosos, maquiavélicos, pero jugosos. ¡No juegues al tonto conmigo! Yo soy Valeria Gómez. Yo, Dana Bustamante. Y yo, Ariana Suárez. Bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se canceló el gasolinazo. Viendo que se le venía una supermarcha, el gobierno dio marcha atrás para anunciar la quita de subsidio hasta la próxima semana. El destino de Vero se decide. La asamblea está pondera que pondera para decidir el destino de Verónica Abad. Cinco policías desaparecen misteriosamente luego de la incautación de droga en una casa de los Ceibos. Un misterio muy misterioso. Un día de paz, nomás le pido a mi Cristo cada mañana y parece que me escuchó. El inevitable anuncio de la quita del subsidio a la gasolina se venía de forma inminente, listo para ponernos en posición de impacto y hacer que cada tanqueada duela mucho. Pero nos salvamos por un poquito. El gobierno decidió posponer el anuncio de la quita al menos por una semana. Así es muchachos, acaricien el precio actual porque tendemos una semana hasta que el gobierno anuncie con decreto el entuque o cambien a un carro eléctrico. Aunque en un país donde hasta la luz eléctrica es un privilegio, capaz no resulte tanto. Solo les interesa la plata de uno. Y el destino de la vice está en manos de la asamblea. La sesión de hoy decide si van a autorizar que procesen penalmente a Verónica Abad por el delito de concusión. La cosa es que primero la sesión iba a ser reservada. Así es, reservada. Tan delirante todo que pasó el ex diputado Alberto Dajic a decir que eso era demasiado osado. En todo caso, el día de hoy se cayó eso de la reserva y la sesión dejó de ser reservada. Y que bueno, de verdad, porque comenzaron a pasar cositas. La cosa iba medio aburrida, como siempre, todo parecía que iba a ir en contra de Vero. Puesto que justo, justo, justo anoche a Construye le permitieron seguir existiendo como partido. Y bueno, con eso todos creíamos que iban a votar a favor de procesar a Verito. Pero de pronto, en Twitter la narrativa cambió. Hasta que en el pleno la asambleísta de Construye y presuntamente nuevo fichaje del PSC salió a emocionar la negación del proceso Abad. Negar la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas. Concedanla de identidad. Upa, upa, bien ahí Gisela colocando en la mesa la herramienta que pueda acabar con esta novela de una vez por todas. En esta ocasión al responsable lo voy a buscar en su casa. En todo caso, para resumir todo, la asamblea votó no a la autorización de proceso penal a Verónica Abad. Pero, 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 para un ratito, hasta el cierre de este noticiero no es definitivo, puesto que la asamblea deberá votar explícitamente la negación de este proceso. Es un misterio, muy misterioso. Y mientras estas cosas políticas pasan, el país sigue siendo el de siempre. Hace dos días les contamos que hubo un allanamiento a una casa en la ciudadela Los Ceibos, en Guayaquil. Bueno, cinco policías que estuvieron en ese operativo han desaparecido. Estos cinco gendarmes de la sección de delitos contra la propiedad de la policía judicial están desaparecidos. Los policías en servicio activo no aparecen desde el martes 11 de junio, justo después del hallazgo del alcaloide en una vivienda que era utilizada como un centro de acopio de droga. Así es, como si ni estuvieran aquí. Lo peor es que uno se pregunta si esto es un gran sketch de humor negro generado con inteligencia artificial o si en realidad este país va a seguir cayendo al abismo más profundo de desidia, descuido y miseria. Perjudican a uno que se la gana su lado, José. Ustedes pongan en los comentarios cómo celebrarán el Día del Padre. Los leemos. Y si no, vean a este perrito papá siendo muy guapo. ¡Vamos a conocer a tu perrito, Giant! ¡Vamos a conocer a tu perrito, Giant! ¡Vamos a conocer a tu perrito, Giant! ¡Vamos a conocer a tu perrito, Big Brother! ¡Vamos a conocer a tu perrito! ¡Vamos a conocer a tu perrito! ¿Te gustan los perritos? ¿Te gustan los perritos? Un gran abrazo, feliz día y nos vemos el lunes. ¡Vamos a conocer a tu perrito!